Ahora les voy a contar la historia de un jovencito Tiene madera especial, pinta de ahí soy bendito Siempre trata de inspirar a un tema nuevecito Y que trate de gustar, aunque sea un poquitito Su colección musical tiene buenos numeritos Que lo han hecho popular, en Panamá, en Teresito Ahora vamos a tocar, alguno de estos canticos Pa' que pueda usted bailar, viendo bien sus piedritas Y a gozar